Hola, mi nombre es Fry y aquí en la Escuela de Bulls hay muchas personas que hablan español como los maestros, los niños. Y aquí también puedes decir muchos amigos en los deportes como fútbol americano, soccer, básquetbol, lucha libre y mucho más. También aquí hay maestras que te pueden ayudar si no sabes inglés. Los niños también te pueden ayudar. Las maestras son muy amables con los niños, te pueden ayudar mucho. Y si no entiendes, puedes hacer amigos para que te traduzan. Y aquí es muy divertido porque te soportan en todo, como las clases, los deportes, las matemáticas, pues lo más las clases y todo. La Escuela Bulls es una escuela muy buena porque si necesitas ayuda, puede ser que los estudiantes te puedan ayudar si hablan en español o los maestros. Porque cuando entras a esta escuela, pues ocupamos mucha ayuda, pero hay maestros que te pueden ayudar. Y hacemos muchas actividades divertidas, puede ser en tu cuarto periodo, depende de las clases que tengas. Y es una buena escuela. A futuros estudiantes de Bulls, bienvenidos. Estoy aquí para hablar sobre muchas cosas y sobre programas que tenemos aquí en Bulls. Primero que nada, voy a empezar con una clase que a mí nunca me empezó a gustar. Pero cuando llegué aquí, me empezó a gustar mucho la matemáticas. Me interesaba más porque tuve una clase muy buena y Bulls es una escuela muy buena. Tenemos programas donde puedes aprender cómo hablar español e inglés. Tenemos muchas maestras también donde si no sabes cómo pronunciar una palabra. Tenemos muchos estudiantes aquí también que pueden apoyarte cuando necesitas el apoyo. Bulls es una escuela muy buena e inclusiva. Yo recomiendo venir aquí porque a mí me gustan todas mis clases. Tenemos muchos electivos, muchos, muchos. Y todos los electivos son buenos y todas las maestras son muy buenas. Y a mí siempre me gusta tener clases porque las maestras aquí te apoyan. Cuando necesitas, cuando necesitas el apoyo. Hola, mi nombre es Emilio y esa escuela es casi uno de los mejores de todo en Fort Collins, Colorado. Y pienso que todos los niños de Quinto van a encantar a venir aquí. Y es una buena escuela. A mí me gusta Bulls porque es una escuela muy grande y tiene maestras muy buenas. Hola, estoy antes de Quinto Grado. Les voy a hablar de los electivos aquí en Bulls. Estaba en otra escuela antes y luego no me gustaba arte en esa escuela. Y luego me moví para Bulls y ahorita me está gustando más arte aquí porque es por los maestros. Lo especial de aquí de Bulls es su cultura y sus estudiantes y los maestros. Bulls es una escuela que incluye mucha diversidad. Hola, me llamo Yseline, estoy en la secundaria de Bulls Middle School. Aquí estoy ahorita en la clase de guitarra donde podía encontrar que... Porque cuando era más chiquita me gustaba hacer mucha guitarra. Pero aquí ahora en 7 grados y 8 grados puedes centrarte en la clase de guitarra donde podía ser más conectada con la guitarra y me gusta más la electrónica. Aquí podía con otros compañeros aquí en esta clase donde podía mirar que mentira está más la guitarra porque en 6 grados yo hice violín, pero eso no era mucho en mi estilo. Pero puedes hacer violín y otras cosas de orquesta y banda en 6 grados y hay más opciones para 7 y 8 grados. La que más me gusta de Bulls es donde se puede conectar con nuevas personas y los maestros aquí son muy amables. Esos que me gustan mucho aquí. Estar. Y también les quería decir que el programa bilingüe es bueno porque hay muchos niños como nosotros los latinos que acabamos de llegar de otro país y necesitamos aprender inglés y todo eso. Aquí hay un programa de inglés y nos ayudan en todo eso. Hay veces que nos regalan chamarras y todo eso y créanme, van a aprender un montón. Por eso les quiero invitar que vengan a Bulls Middle School. Bienvenidos a Bulls, queríamos decir que si quieren venir a Bulls es buena idea porque nos sentimos seguros de estar en Bulls, nos sentimos seguros de ir afuera a jugar porque hay seguridad, nos sentimos seguros, todos nos ayudan en esta escuela y créanme, en un año aprendí el doble de lo que había aprendido yo en toda mi vida. Bye.